Hola, ¿qué tal todos? Yo me vine para El Planetario de Bogotá, aquí me voy a encontrar con tres amigos que hace un tiempo decidieron, de puros desparchados, empezar a tomarle fotografías a los astros. ¿Cómo es eso? Pues ellos, ayudados de la tecnología, logran capturar unas imágenes que ya les vamos a mostrar y les vamos a preguntar cómo la logran. Acompáñenme porque esto es De Parche con Mario, vamos. Esto es De Parche con Mario. ¿Astro qué? Astrofotografía. ¿Qué es eso de la astrofotografía? Bueno, astrofotografía es una rama de la fotografía, pero también la usan mucho los astrónomos donde se muestran los astros. Hay astrofotografía de espacio profundo y hay astrofotografía de paisaje o también se conoce como paisajismo nocturno. Bueno, y ustedes, ¿por qué les dio por esas? Bueno, en primero pues porque el sueño de todo hombre es como alcanzar las estrellas y esa vaina de la noche, porque pues como había dicho Leonardo, la noche también transforma el paisaje. Entonces como que llegar a ver un paisaje con estrellas, con la Vía Láctea, con cuerpos celestes, es que sabemos que está a millones de años luz o aquí muchos kilómetros de acá y lograr una fotografía o un registro como que se convierte en algo muy inspiracional. ¿Aquí en El Planetario puntualmente qué está pasando? Bueno, esta exposición la abrimos hace ocho días exactamente y vamos a ir hasta el próximo 8 de abril exactamente. Es una exposición que es entrada libre y pues queremos que vengan, que aprecien, que compartan. Y me imagino que ustedes utilizan mucha tecnología para poder lograr estas fotografías, estas imágenes. ¿De qué tecnología estamos hablando? Bueno, digamos que la tecnología ya estaba pero ha avanzado un montón. Se podían hacer este tipo de fotos con película, de hecho lo hicimos solo por calmar fiebre, pero hoy en día es más fácil, hoy hay cámaras digitales que manejan muy bien, son muy sensibles a la luz. ¿Qué herramientas, por ejemplo, porque acá tenemos un celular y ahí tenemos un computador, ¿para qué utilizan estas dos herramientas puntualmente en esta tarea? Bueno, por ejemplo, ahorita pues que ya también estamos en la era tecnológica, todo el mundo pues tiene la accesibilidad a un teléfono, un smartphone, existen aplicaciones por ejemplo para planificar, estas fotografías fueron planificadas con una aplicación, entre comillas, para no perder tiempo porque realmente miramos el día, la fase lunar, el momento en que por ejemplo si va a salir la vía láctea, en qué inclinación, si vamos a llegar al lugar en el día para mirar el tipo de composición. Hay aplicaciones, hay páginas web, por ejemplo esta se llama lightpollutionmap.info, entonces ¿qué hacemos nosotros? No es que salimos a la loca y decimos, uy tal sitio se ve brutal para hacer una foto, entonces lo primero que hacemos es buscarlo en esta aplicación y por ejemplo donde se ve lo rojo es que hay demasiada luz, lo amarillo pues lo que circunda Bogotá, lo verde donde ya abajo y las partes más oscuras es donde podría hacerse una foto de estas porque la contaminación es mínima. Muchachos, muchas gracias por haberme invitado, a mí y a todos los que vean este programa y nos enseñaron además que a través de la tecnología se pueden tomar increíbles fotos de los astros allá en el cielo. No se pierdan el próximo Deparche con Mario, nosotros nos quedamos aquí buscando astros y tomando tinto hasta las 4 de la mañana, a ver.